Música ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Bruno Aguilar y les voy a enseñar cuál es el proceso de desmontar y montar óleos. Por ejemplo, este que tenemos aquí que pueden adquirir en la Galería Arte 21. El sistema de desmontaje y desmontaje es muy fácil. El cual vamos a lo siguiente. Nuestra obra de arte que tenemos aquí ahorita viene sujeta por dos sembrillas que están a los lados. Vamos a remover las sembrillas para sacar la obra del marco. Música Para esto las grapas las vamos a quitar con un desarmador plano y con unas pinzas de corte. Música Las grapas se van a ir botando una por una. Música Para hacer todos es algo muy muy sencillo y muy fácil. Muy raro. Es muy importante que con este tipo de grapas las juntemos. No dejanlas regadas en la mesa porque a la hora de girar la obra la podemos tallar. La podemos rayar y ya está. Incluso hasta se puede cortar. La ponemos a un lado y levantamos la tela para ver si hay más grapas en los pliegues. Que si tenemos algunas. Tenemos algunas grapitas pero ya son mínimas. Vamos a quitar el bastidor que es este. Para esto vamos a necesitar un plástico que se llama aire sellado. El cual vamos a colocar en la obra. Lo vamos a cortar a la medida de la obra para poderlo enrollar y meterlo en el tubo que ya en un momento ya les mostré. Esto lo vamos a cortar casi a la medida de la obra. Ahora, es muy importante que siempre vaya enrollada con la pintura hacia afuera. Con la burbuja vamos enrollando hasta que nuestra obra quede así. Ya después de que está así, lo vamos a poner en nuestro tubo de PVC. Le damos un poquito de vuelta para que expanda y llene todo el contorno del tubo. Un poquitito de presión arriba. Nada más para que no se mueva de lado a lado la obra que tenemos ahí. Y lo vamos a sellar con una tapa especial también de PVC que vende el tubo para que quede sellado herméticamente. Que es rígida también. Y la vamos a sellar con un poquito de cinta caneta que tenemos aquí. Y después sellamos el tubo. De este sistema no tienen ningún riesgo. No tienen de qué preocuparse. Es el más, más seguro que puede existir. Ya puede ser en avión, puede ser en tren, puede ser en cualquier transporte que ustedes lo puedan recibir. No tienen ningún, ningún, ningún riesgo. El cuadro enmarcado corre el riesgo de que se le vaya a caer algo, pueda llevar algún golpe, puedan cortar la obra, la puedan, pues no sé, golpear, puedan perforar. Y con este sistema es 100% seguro. El paso siguiente que les voy a mostrar es cómo enmarcar la obra. Lo primero que vamos a hacer va a ser retirar la tapa de un costado o de un extremo. Vamos a sacar, dándole un pequeño giro a la obra, instalándola. La sacamos con cuidado. Estiramos la obra, la obra. Aquí tenemos la obra sobre la mesa. Quitamos el hule burbuja que es para protección de nuestra obra. La llevamos con nuestro marquero de confianza. Y vamos a colocar el bastidor que ya está a la medida de la obra. Engrapamos una esquina. Engrapamos la otra. Le damos un poquito de vuelta. Vamos a engrapar la otra esquina. Y la otra esquina. Esto lo hacemos para checar que la pintura esté simétrica. Que esté exactamente a la medida del bastidor. Vamos a pasar a engraparlo por todo el contorno del bastidor. Vamos a utilizar para este sistema unas pinzas que son especiales para tensar tela o lienzos, que les llamamos nosotros también. Esta pinza la vamos a ocupar con el bordecito que tiene, que es como un tope del lado de la madera, para darle un poquito de presión a la hora de meter la tensión. Se estira y se engrapa. Y así le vamos a hacer en todo el contorno del bastidor. Un costado engrapado y el otro costado también. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a engrapar de este lado y de aquel lado. Siempre y cuando poner unas grapas en las esquinas, también para tensarlo. Y para ver que la tela nos quede doblada como estaba anteriormente. Aquí vamos a hacer un pequeño doblez en la esquina del marco. Para que la tela no se abulte tanto y podamos manejarla con más facilidad. Se jala y ya la esquina queda simétrica. Ya que la tenemos simétrica, ponemos una grapa y procedemos a engrapar todo el costado. Y hacemos el mismo sistema con la pinza. Damos un pequeño estirón y la grapa. Listo. Y así nos quedaría nuestra obra montada otra vez en el bastidor. Vamos al siguiente paso que es montarlo ya en el marco. Y aquí vamos a montarlo. Tenemos la obra en el marco, lo hacemos con mucho cuidado. Vemos que entre perfectamente. Ya que está bien, vamos a proceder a colocarle las sembrillas, que era como venía originalmente enmarcado. De montarlo una obra en un marco, ¿no? Esta es la que vamos a utilizar ahorita aquí. Una ven encostado y la otra va a ir parada, dándole presión a la que está arriba, para que el marco no tenga movimiento y tenga un poco de presión. Esto es muy fácil, muy práctico y evita que le peguemos mucho a la obra. Así como es que está un poquito complicado, utilizamos las pinzas de corte para darle nada más vuelta. Y así nos quedaría nuestra obra ya montada en el marco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!